INVERTI MUCHO TIEMPO Y DINERO EN ESTA PORQUERÍA ONTA ADIÓS PAPU A NADAR VETE A NADAR MI PAPU Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal RENCOBGG Y estamos en un vídeo más para el canal de GTA Online Donde el día de hoy vamos a vender esta hermocha, hermocha bodeguita Que tiene 111 cajas, la verdad no se que esperar papus Porque son 2.200.000 pedacitos de dinero que nos van a dar billetucos Antes de empezar quiero mandar un saludo a los papus pros del día Que están apareciendo en pantalla, gracias por su apoyo mis papus Por ser parte de esta familia y apoyar el canalito Así que sin más que decir, vamos ya a la acción Vamos a ver, ahí está papus 111 cajas, 2.220.000 No se que esperar, aquí pueden pasar 3 cosas 1. Que me den 3 camiones y tenga que dividir mi tiempo rápidamente Para no estropearla y no perder el dinerito Que me den un avión, que eso es lo que espero O que me den un barco Para poder hacer todo yo solito Pero bueno Lo estoy haciendo yo solo porque no confío en nadie La verdad no confío en nadie Voy a hacerlo yo solito En 3, 2, 1, vamos a ver Vamos a ver Por favor no me des 3 camiones porque me va a dar un tiro Ah, ok Ok A ver Un barco Ok Ok Ok, muy bien Muy bien papus Entonces Movieron mi mercancía a un barco Yo hubiera preferido la verdad el avión Que es lo mejor Pero bueno Me dieron un barquito Así que bueno Ni modo, voy a tener que arreglarmelas con el barquito Me da mucho miedo mis papus Porque son muchas cajas Hace mucho tiempo invertido Que pues Le he invertido a esto Del GTA Online Espero no perder No perder la mercancía Porque me voy a dar un tiro en la cabeza Se filtró la ubicación Madre mía Willy Madre mía Madre mía Madre mía Esto yo no me lo esperaba Me están dando con todo Pero bueno No Vamos a ver Tengo 30 minutos para hacer esto Tengo 30 minutos para hacer esto Pero... Pero quiero tomarme mi tiempo Tampoco puedo tomármelo todo Bueno, voy a tener que acabar con estos payasos Yo hubiera preferido la verdad que me dieran un avioncico Nada les costaba Pero bueno No Tengo que dar un asqueroso barco lento Que no sirve para nada Vamos a ver, ahí está nuestro barco Un remolcador Necesito primero deshacerme de estos payasos Quítate Ahí está Muy bien, muy bien Todo bien, todo bien Todo bien hasta ahora Vamos a ver los payasónicos estos No sé si murió alguien ahí Espero que sí Vamos a ver A limpiar por ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! Cálmate amigo chino Por ahí hay un chino escondido No sé dónde está ¡El chino escondido! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ah, ya te vi! No te escondas Ya está Miren, este es como el de Borderlands Espero que no venga la poli Tengo 30 minutos para hacer esto Si no voy a perder todo No puedo perderlo todo Invertí mucho tiempo Y dinero en esta porquería ¿Dónde está? ¡Adiós, papu! ¡A nadar! ¡Vete a nadar, mi papu! Bueno Ese no creo No creo que se vaya a mover de ahí Vamos a subir a bordo de nuestro barco Vamos a remar Bueno, esto no es de remos Vamos a darle monos Este barco es sumamente lento Sumamente lento Así que debí haber comprado una actualización Pero aparentemente va a ser un viaje tranquilo ¿No tiene focos esto? ¿En serio? No tengo focos Ni nada Así que tendré que ser un Un remadero Aburrido Espero que solo sea un solo punto de control Ahí está Así es, somos todos unos piratas Lástima que no tengo más Bueno, apreciaremos esa vista Hermosa de la luna 24 minutos para llegar a nuestro punto de destino Supongo que debe ser un solo punto de destino Ya que es... Al ser un barco demasiado lento Es muy vulnerable a ataques Por suerte nadie me va a atacar Eso espero Para mí es más divertido el avión Me encanta Me encanta a mí pilotear aviones Miren qué hermosa vista Hermoso Hermoso Veo algo ahí Veo algo ahí Creo que es un barquito Que nos está esperando Vamos a ver Vamos a ver Gira un poquito Ajá Sí, parece que es un barco Que está esperando la entrega ¿Es en serio? ¿Es en serio? Voy a estar entregándole barquitos tan pequeños Debí comprar una actualización Para que esta cosa fuera más rápido Pero bueno Esa luna llena nos protege amigos Nos protegerá De cualquier ataque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos a punto de llegar Somos todos unos piratas De alta mar Aquí está tu mercancía Dame mis dos melones Eso es Vamos a girar Con mucho cuidadito Para emparejarnos con él Hacer un pequeño giro así Y luego giramos así Ejele, ejele Creo que no me salió Eje, 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 eje Si me sale, si me sale No, no me salió Voy a tener que darle un poquito hacia atrás Eh, esta cosa no da hacia atrás Es demasiado lento No Ahí está Ahora sí, hacia adelante Muy bien No quiero golpearlo Además puede que tenga que ir a otro lugar Ahí está Si eso fue todo No tiene sentido Ahí está Completado Ganamos Fácilmente Dos millones Doscientos veinte mil Dolarucos Y ahora ¿Dónde queda nuestro helicóptero? Creo que lo dejé por acá en la calle botado Vamos a ver cómo quedó nuestra oficina Después de esa jugosa venta Ahí está Muy bien, amiguitos Vamos a ver cómo quedó nuestra oficina Después de esa jugosa venta Muy bien Muy bien, vamos a ver Oh my god Miren nada más Tenemos dinero por todos lados Qué hermoso, miren nada más Ahí está Dinero regado Bueno, por acá le falta más, ¿verdad? Porque hay que vender muchas más cajas Pero yo estoy contento Estoy contento con esa cantidad Miren nada más ahí Regado por todo el suelo Muy bien Muy bien, amiguitos Así es como se hace Ahí está Muy bien Hemos vendido ciento Once cajas exitosamente Pues bueno, amiguitos Espero que les haya gustado este pequeño videíto ¿Qué pasó? Espero que les haya gustado este pequeño videíto Por favor, amiguitos Recuerden suscribirse Si aún no se han suscrito Compartirlo con los amigos Para que se unan a esta bonita familia Dejen un like al videíto si les ha gustado Activen la campanita del canal Para que no se pierdan más videícos Y como ya saben, amiguitos Nos vemos el próximo video O directo Adiós Adiós